El día de hoy haremos pan de mayonesa. Para esto necesitamos dos huevos, un cuarto de cuchara de bicarbonato, una cucharadita de polvo para hornear, unas gotas de vainilla, 180 mililitros aproximadamente de coca, 200 gramos de azúcar, 150 gramos de mayonesa, 65 gramos de cocoa y 200 gramos de harina de trigo. Para rellenar ocuparemos mermelada de zarzamora y para batir, para cubrir usaremos crema batida con mermelada de frambuesa. Lo primero que haremos será cernir todos nuestros polvos. Ahora verteremos la cocoa y igualmente la cerniremos. Integraremos bien con una palita nuestra harina, nuestra cocoa, hasta que se vea de una forma homogénea, más o menos así. Iremos vertiendo todos los demás ingredientes, por ejemplo, la mayonesa, la cucharadita, los huevos, los huevos, la cucharadita, los huevos, esta cucharadita mide un octavo y decía un cuarto, entonces le echaremos dos de estas de bicarbonato. Y esta es media cucharada y queremos una, así que le vamos a echar dos. Agregaremos nuestra vainilla. Y batiremos, batiremos hasta integrar todo. Poco a poco iremos agregando la coca. Con ayuda de nuestra espátula vamos a ir despegando todo de los alrededores. Nuestra mezcla y tamizado nuestro molde la vaciaremos completamente. Una vez que nuestro mezcla está en el molde vamos a darle pequeños golpes para que se quede todo uniforme. Y llevaremos al horno a 180 grados por 40 minutos. Aproximadamente hay que estar checando en el momento en que esté completamente cocido nuestro pan. Está listo. Batir nuestra crema hasta que doble su tamaño. Ya está nuestra crema, así sabemos que ya está. Le agregaremos de una a dos cucharadas de mermelada. En este caso yo le agregue dos cucharadas de mermelada. Nuestra mezcla integrada con la mermelada. Así es como queda nuestro pan. Ahora toca esperar a que enfríe. Una vez enfriado vamos a cortar, vamos a rellenar de mermelada. Y en la parte de acá arriba vamos a poner nuestra cobertura. Así es como queda nuestro pan de mayonesa cubierto de nuestra crema batida. Adentro tiene el relleno de mermelada. Y así queda. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.